Bienvenidos a la playa de Mali, Mali, California. En esta parte de la playa se ve que es el punto de todo, pero nada que ver con la playa de Mali, la playa de Mali, la playa de Mali, la playa de Mali. No hay mucho lugar para asombrarse en un baile de Mali. Yo esperaba algo más bonito, mejor que la playa Corona del Rey. Pero aún así se ve muy bonito, muy hermoso. ¡Sí es! ¡Es un tiburón! ¡Sí, aquí! Es un negro, lo que te dije, es un tiburón, ya salió. ¡Aquí! ¡Sí! ¡Qué miedo! ¡No me pudo agarrar en el teléfono! ¡Aquí está otro! ¡Ah! Es una foca, es una foca. ¡Ajá! ¡Laura! ¡Acá está otro! ¿A qué lado? ¿A qué lado y el de aquí? ¡Mira ahí! ¡Ah! ¡Ay, no, qué miedo! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Nomás lo miré negro! ¡Ahí está, mira! ¡Ahí está otro! ¡Ahí está otro! ¡Ahí está otro! ¡Ahí está otro! ¡Ay, no! ¡Ahí está otro! ¡Ahí está otro! Ahí está la foca Primero no lo miraba y después volvió a salir y así lo grabé Quiero que salga el tiburón Y aquí también pero no sé si esta es foca o tiburón ¿Dónde? ¿Están ellos? Oh, es lo que no sé porque no sale bien Quiero ver si sale otro ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? ¡Vamos! ¡Buen carpeño! ¡Sí! ¡Aww! ¡Es importante verlo! Ok, ¡let's go! ¡Como! ¡Solo es el parque! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Buen carpeño! ¡Sí! cyclista ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!